En las carreteras del Magdalena Medio, la Policía Nacional incautó un millonario cargamento de clorhidrato de cocaína. Fueron 491 kilos de cocaína los que eran transportados en un tractocamión en la modalidad de ocultamiento en elementos de BBC, los cuales se encuentran luego de actividades del cuadrante de carreteras, quien procede a hacer una requisa encontrando dicho cargamento. Logra cesar un contundente golpe contra el narcotráfico. Se trata de la incautación de 491 kilos de clorhidrato de cocaína que eran transportados bajo la modalidad de ocultamiento en un tractocamión. El caso se registra en la vía Lalizama, que comunica con Cimitarra, en actividades de registro y control por parte de los uniformados del cuadrante vial que detienen un camión y al realizar la entrevista y posterior registro, ubican ocultos entre un cargamento de tubos de PVC y algunos elementos de PVC 20 costales que contenían en total 490 paquetes que estaban envueltos en cinta plástica y que en su interior contenían el alcaloide, motivo por el cual el conductor es capturado y se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La persona que conducía el tractocamión fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con este golpe de estupefacientes se logra sacar de las calles 491.000 dosis avaluadas en 2.455 millones de pesos.